Los vicios de nuestra vida, no son dinero ni fama Tus cosas hay en el mundo, que me hacen vender la calma Los locos de un buen caballo, y las rangas de una dama Al hongo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen callo, me pierdo en unas cadenas Aun pa' que nunca le fallo, y aun hago lo que quiera Cuando me muero quisiera, que con mi cuero guardara El buce de una montura, y que no usara una dama Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Como un buen caballo, y las rangas de una dama Al hongo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen callo, me pierdo en unas cadenas Aun pa' que nunca le fallo, y aun hago lo que quiera Cuando me muero, cuando me muero, que con mi cuero guardara El buce de una montura, y que no usara una dama Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los globos de un buen caballo, y las almas de una dama Gracias, con permiso